La velocidad inmoderada con la que era guiado un coche, además del piso mojado por la lluvia, fueron las principales causas por la que este volcó en la carretera federal tramo Jalapa-Tamarindo a la altura del encero. Informes recabados en el lugar de los hechos indican que el accidente se suscitó en el momento en que Alberto Rico Ferrer, de 41 años de edad, guiaba hacia esta ciudad un coche Ford Focus, pero al llegar a la altura del kilómetro 9 perdió el control de la unidad, tras chocar contra una guarnición del camellón central y volcó. Por fortuna el conductor resultó ileso y solo sufrió daños materiales el vehículo. Fueron oficiales de la Policía Federal División Proximidad Social quienes tomaron conocimiento de este percance. Fueron oficiales del movimento